Sí, señor. Guarda eso. Un momento, ahora voy. Claro. Vamos. ¿Qué pasa, Montané? ¿Quería verme? He de hablar con usted. Hemos eliminado la competencia. Barcelona es lo bastante grande para las dos familias. Nos la podemos repartir o podemos asociarnos, como usted quiera, Montero. Si hubiese hecho caso de ofertas de este estilo, no habría llegado nunca donde estoy ahora. Si todavía no me han eliminado, es porque ni usted ni nadie está en condiciones de hacerlo. ¿Cree usted que soy el obispo o alguno de esos que ustedes mismos han puesto fuera de circulación? Creo que se equivoca, Montero. No. Enfoca mal las cosas. No, es que usted no me entiende. A mí no me hacen falta socios. Ni pienso tolerar que nadie se instale en lo que es mi territorio. Tengo influencias yo. Y ustedes lo saben. Soy intocable. Así pues, ¿quiere disculparme?